Hola curiosas y curiosos, soy JJ. Bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. ¿Sabías que en otras épocas los humanos teníamos una serie de derechos humanos que luego fuimos perdiendo? Seguro que os acordáis de algún vídeo del canal sobre cómo vivían los sumerios, ¿verdad? Pero, ¿sabíais que en la Edad Media se podían casar personas del mismo sexo? ¿Queréis saber más de esta historia? ¡Acompáñanos! En muchas ocasiones, la historia nos da un baño de realidad. Muchos piensan, que la sociedad actual, es la responsable del reconocimiento de algunos derechos, o pionera de ciertos logros sociales, ¿verdad? Pues, en realidad, muchas veces, se recuperan derechos, ya adquiridos en el pasado, y que con el paso del tiempo, se perdieron. ¿Eran derechos caídos en el olvido, o peor aún, derechos debidamente olvidados por el interés de algunos? Por ejemplo, el Día de la Mujer Trabajadora, ya era reconocido en Sumeria. O los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo, en este caso, hombres durante la Edad Media. La cual, cosa por desgracia, es todavía una utopía, en muchos países, en pleno siglo XXI. Pues sí, durante la Edad Media, se acuñó, el término, «affrement» en Francia, y «brotherment» en Inglaterra, para hacer referencia, a la unión civil de dos hombres. Mediante un contrato legal, dos hombres, se comprometían a vivir juntos, y compartir el pan, el vino y el dinero. Y aunque el modelo de esta nueva unidad familiar, era el de dos hermanos, que heredaban, las propiedades de sus padres, y por ello, decidían seguir viviendo juntos, tal y como habían hecho, desde niños, compartiendo sus posesiones. El «affrement» o «brotherment», también fue utilizado, por hombres, sin ninguna relación, de parentesco. Al igual que cualquier otro tipo de contrato legal, debía ser jurado y ratificado, ante un notario. Y era necesaria, la presencia de testigos, normalmente, amigos de las partes contratantes. Bajo dicha figura jurídica, las posesiones de ambos, pasaban a ser, de propiedad conjunta, y en caso de fallecimiento de una de las partes, el sobreviviente, se convertía, en su heredero legal. Entonces, parece lógico pensar, que los hermanos solteros, y sin intención de contraer matrimonio, utilizasen esta unión civil. Pero también, que las parejas de homosexuales, se sirviesen de esta especie, de matrimonio civil, para legalizar su situación, y casi normalizar, una relación otrora, platónica o furtiva. Lamentablemente, y como ha ocurrido, en demasiadas ocasiones, a lo largo de la historia, no existen contratos de este tipo, que haga relación, a la unión de dos mujeres. Otros, como el historiador de la Universidad de Yale, John Boswell, en su libro, Uniones del mismo sexo, en la Europa Premoderna, va más allá, y documenta, registros de ceremonias de la Iglesia, donde se unieron, a dos hombres, mediante, los mismos rituales, que los matrimonios heterosexuales. Increíble, ¿verdad? Durante la investigación, para la documentación del libro, Boswell consiguió recopilar, más de 60 textos. Estos, estaban datados, entre los siglos VIII y XIV, y repartidos por todo el mundo. En estos textos, se hablaba, de ceremonias cristianas, para la unión, entre personas, del mismo sexo. Según Boswell, la Iglesia, replanteó, la idea del matrimonio, en el siglo XIII, como una institución, cuyo fin, era la procreación. De esta forma, se cerró la puerta, a los matrimonios homosexuales. En ese momento, los eruditos, de la Iglesia, y los funcionarios, pusieron a trabajar, la maquinaria del olvido, para justificar, este nuevo enfoque. De esa manera, hicieron desaparecer, de la historia, este tipo de matrimonios. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana, el jueves que viene, un nuevo vídeo. Y si te ha gustado este, dale al me gusta, y si es tu primera vez, en Historias de la Historia, dale a este botón, y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de las novedades. Para acabar, os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV, y Ciencias de la Ciencia, te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial, para la supervivencia. Muchísimas gracias.